Pienso en la actividad del fin de semana, más precisamente en el fútbol, que es algo muy común en nuestra provincia y en nuestro país. ¿Qué cuidados hay que tener, digo, pensando en eso y en la actividad física? Sí, sí, sí. Bueno, lo que vos acabas de nombrar es un dato muy interesante, muy importante y a nivel mundial. Primero, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y de complicaciones, ¿sí?, que llevan a la internación. Por ende, estamos frente a una patología, una enfermedad muy frecuente. La actividad física puede desencadenar problemas cardíacos previos, aunque no tengan síntomas. Por ende, cualquier actividad física necesita un control cardiológico previo para saber si ese corazón puede soportar la actividad física y qué tipo de actividad física. Hay pacientes que ya nacen con un problema, que son las cardiopatías congénitas, por ejemplo, un defecto en el corazón, o aquellos pacientes que de repente tienen presión alta y no saben que tienen presión alta porque no tienen síntomas y no se controlan la presión arterial, o son diabéticos, son fumadores, o tienen enfermedades cardíacas asintomáticas. Para darte un ejemplo, dos o tres amigos míos, antes de la actividad física o un prequirúrgico, vinieron a un control sin síntomas, le pedí control y terminando colocándose un esteno, o sea, tenían muy mal las arterias del corazón. Y ellos previamente no tenían síntomas. Entonces, a veces no hay que guiarse solo de los síntomas. Hay que ver el perfil del paciente, qué factores de riesgo tiene, y de acuerdo a eso, uno le pide los métodos complementarios que sean necesarios. Un electrocardiograma a veces no es suficiente, y hay que pedir una ecografía cardíaca, una cámara gamma, una angiotomografía, que son estudios que te determinan cómo está el corazón y cómo están las arterias del corazón. Porque habrás visto en este tiempo que hay muchos que debutan con una muerte súbita o con un infarto con la actividad física. Bueno, lamentablemente ellos no tienen controles previos, y una de las formas de debut del problema cardíaco es la muerte súbita o el infarto cardíaco. Por eso es importante el control, como vos le decías, el control previo, no solo el control, sino cuidarse toda la vida, o sea, hacer actividad física con un control previo, cuidarse con las comidas, mantener un peso adecuado, si es hipertenso tomar los medicamentos, si es diabético tomar los medicamentos, los controles son de por vida, los tratamientos son de por vida. A veces uno cree que le da un medicamento para la presión y lo tiene que tomar un mes. No, el tratamiento se hace de por vida. Doctor, para ir cerrando, le quiero hacer esta pregunta, porque hablábamos de esa muerte súbita, ¿cuánto influye los niveles de estrés y una vida agitada sobre el funcionamiento del corazón? Qué buena pregunta. Uno cuando habla de los factores de riesgo son los factores de riesgo clásicos. ¿Cuáles son? Presión alta, cigarrillo, diabético, cholesterol alto. Ahora, hay otros que se suman, el sedentarismo, la obesidad y el estrés. El estrés forma parte del factor de riesgo que lleva a la aparición de las enfermedades, porque un estrés crónico intenso, ya se sabe que está relacionado con procesos inflamatorios crónicos que a la larga desencadenan problemas cardiovasculares. Un estrés intenso puede ser causa de un infarto cardíaco. Hay patologías como el infarto de Takotsubo, la enfermedad de Takotsubo, que a pesar de tener las coronarias normales, las arterias del corazón normales, puede causar un infarto cardíaco. Y de eso ya tuvimos varios casos. Entonces, el estrés intenso, el estrés crónico, son causa de enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante tratar de disminuir el estrés. Es difícil, entiendo que es difícil, pero hay que tratar de tener una vida más tranquila en lo posible.